¡Suscríbete al canal! Una vez más con un nuevo gameplay para este 2019 Un gameplay que honestamente ya quería iniciar desde hace un buen Pero hasta hace poco pude conseguir el mismo juego Porque vamos a empezar con Super Mario Odyssey Así para empezar también, de buena gana el 2019 vamos a ir con Mario en una odisea por todo el mundo junto con Capi Así que vamos para allá Y ahora este, me imagino que este gameplay va a ser sumamente extenso porque Este juego tiene 999 lunas Y me voy a poner como objetivo conseguir todas y cada una de esas lunas Ahorita que empecemos la historia, conforme vamos avanzando los niveles Voy a conseguir todas las lunas que pueda Pero... ¡Suscríbete al canal! Exacto Pero una vez que hayamos terminado se supone que el resto de las lunas van a estar disponibles Entonces vamos a ir por ellas Vamos a hacer la historia completa Y cuando terminemos la historia voy a hacer un video dedicado a cada uno de los niveles Para conseguir las lunas que faltan Ok, entonces nada más voy a ir rápido a las opciones para ver si no hay que cambiar nada ¿Esto qué es? Ah no Ok, creo que no Entonces vamos a tener que darle en partida nueva Si quieres comenzar una partida desde el principio borracho de guardado Pero no tengo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Río! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ok, ahora podemos mirar alrededor Estamos en el reino sombrero Capi está como ¡Despierta! Pero bueno, vamos a despertar ¡Ja! ¡Oye, espera! ¡Capi! Esa es mi gorra ¡Capi! Ven acá ¿Y tú quién eres? No serás uno de ellos, ¿verdad? No, no lo soy Disculpa que haya salido huyendo Me tomaste por sorpresa y me asusto con facilidad Vi lo que pasó, ¿estás bien? Aterrizaste en el reino sombrero Y ese esperpento acaba de atacarnos Y por si fuera poco también se llevó a mi hermanita Tiara ¡Ja! Iba a subirme de inmediato a una nave y darle su merecido al esperpento Pero ninguna quedó en condiciones de volar Aunque ahora que lo pienso Estoy seguro de que en el reino vecino hay una nave antigua que yo lo puedo usar Pero para llegar ahí tengo que alcanzar la cima de esa torre Pero los compiches del esperpento siguen ahí Se me ocurre algo Unimos fuerzas Después de todo tenemos básicamente el mismo objetivo Rescatemos a las chicas Creo que no ¿Qué? ¿No es tu estilo? A ver, ¿qué tal así? ¡Exacto! ¡Ahí está! ¡Equipazo! Capi es tu nuevo compañero Ahora sí estamos jugando Intentan lanzarme con Y Ahora estoy jugando como decía al principio Así Estoy jugando con los Joy-Con separados Para lanzarlo Ahora lo lanzan Si lo lanzan y dejan apretado el botón de Y Ya sea que usen Y o El Joy-Con como yo lo estoy usando Capi se puede quedar ahí más tiempo Entonces Ahorita Estamos nada más explorando Esto ¡Ay! ¡Ya nos ensuciamos! Ok, eso no lo puedo quitar Ahora si quieren que Capi De vueltas alrededor suyo Hagan los Joy-Cons Lancen los Joy-Cons así Hacia la izquierda ¡Ay! Me estorbó el arbusto Ahí está Así Para cuando estén rodeados de enemigos Sea más fácil quitárselos de encima Aquí hay monedas escondidas Pósters De la boda de Bowser Pero bueno Ahorita lo que nos importa Es llegar a la torre que dijo Capi Es hacia allá ¿Qué dice? Consejo para viajeros Lanzar y mantener Ahí está Mira Tienes que romper cajas apiladas O golpear un bloque varias veces Mantén oprimido Y para lanzar y mantener Tu gorro quedará en el aire por un momento Sin dejar de girar Eso era Entonces vean esto Así Así Hay nada más que ahorita estoy muy cerca de la caja A ver Ah bueno Ya le quedaba poquito Pero así funciona Entonces vamos a darle a la palanca Para que salga el puente Me acuerdo Así Y yep Ahora es otro truquito Para ir más rápido Ah vean aquí está Rodeados de enemigos Pum Ah con Ay rápido 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 Eso Ah Como funciona en Super Mario Sunshine Y en Super Mario Galaxy Si aprietan el botón de agacharse Mientras están Corriendo Y de inmediato Apretan el botón de saltar Hacen esto Un Salto largo Y si hacen lo mismo Pero con Y Un pequeño truco Que nos enseñó Sonic Hacernos bolita Al parecer Ahora abran la puerta Así Pero primero voy a limpiar Todo esto Nadie quiere ir a esa boda Ahí está Y además Esa boda no va a ocurrir Entonces Lo siento Bowser Dentro de la torre De Villa Chistera Ok Allá arriba Hay Según me acuerdo Hay monedas O algo así Ahorita vamos a ir por ellas Y otra vez funcionan Esos bloques Que tienen muchas monedas Así Pero es más divertido Hacerlo con Mario Ahora miren Ahí hay unas ranitas Que tal si vamos a saludar Ya Oh si Hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sorpresa Somos una rana Ahora Capturaste una rana Oh si Y ahora podemos Saltar muy alto Y si hacemos los Joy-Cons Para arriba Damos un super salto Vamos a ir Vamos a ir para allá arriba A ver que hay Ah están estas cosas De las monas Que les decía Ok Vamos de regreso Para abajo Con Jay la palanca Como dice ahí Corren Y Pues creo que eso es todo Lo que hay que explicar Con esto Creo que sí Ahí no les di Eso es Lo que sí les recomiendo En juegos anteriores No Yo no le daba mucha importancia A las monedas Pero Ahora no tienen Una idea De todo lo que vamos a Todas las opciones Que vamos a tener Con las monedas Así que Todas las que puedan obtener Obténganlas Porque Uff No tienen idea Van a ver después De que estoy hablando Si es que no Han jugado Super Mario Odyssey Antes Pero se pone Super interesante Con las monedas Solo diré eso Que miren Aquí hay unas monedas También Pero están esos Minibumbas Estorbando Gracias Ah no Aquí hay un corazón Ok Y ya Ahí está Un super corazón Abrimos esa puerta Abre la puerta Ah esperaba Volver a capturar A la ranita Ok Y ya llegamos A la torre Aquí hay un checkpoint Ese esperpento Lo ha arruinado todo Bueno Hay días Días buenos Y malos No queda más Más que esperar Ey ¿Podrías ayudarnos De alguna manera? ¿Qué es esa música Tan ominosa? Tengo tanto miedo Que no me puedo Ni mover Los compinches Orejones De la esperpenta Siguen en la torre Ten mucho cuidado ¿Yo o ellos? Ah Ok Acá todavía Son brudalos Son brudalos Los compañeros de Bowser Ahí están Son conejos Jijiji El jefe nos advirtió Que nos toparemos Con un tipo bigotón Será mejor que nos presentemos Estamos a cargo De coordinar la boda De la feliz pareja Somos los Brudals Como ya tenemos El tesoro Que buscábamos Estábamos a punto De irnos Pero acabar Con bigotones Entrometidos Es una cláusula A nuestro contrato Así que tenemos Trabajo que hacer Ahora se llaman Brudals Y no sé Cómo se llama cada uno Así que vamos a ir Con brutal verde Vamos a llamarlo Que es bastante fácil Nada más le quitamos Los sombreros Pum Y luego hay que esquivar Sus sombreros Otra vez Que al principio Estos jefes Parecerán muy fáciles Pero Uff O sea Después nos vamos a enfrentar A unas cosas Que no manches Si me atravesa Todos los sombreros Para afuera Pum Y listo ¿Qué crees? El sombrero El sombrero bigotón Te acaba de matar Y ahora Con Capi Vámonos Somos eléctricos Super Mario Odyssey Ahora esto me gusta Esto es como el prólogo Igual que como Fue en Super Mario Galaxy Funciona casi igual Ahora estamos en el Reino de las cataratas El cual Vimos mucho En los En los videos De las E3 Y los Tráiler Así en los trailers En general De Super Mario Odyssey Ahí está Nuestra primera Energiluna Oh Que emoción Así es Que viaje Lo bueno es que por fin Llegamos al reino De las cataratas Uff Capturar ese cable Me dejó rebosante De energía Tengo que calmarme Bueno sigamos Sé que en este reino Se encuentra el medio De transporte Que necesitamos Vamos a buscarlo Ok Ya nos empezamos a mover Que ahí arriba Donde están las monedas Ven esos Esos aritos Son estos Esto vamos a encontrarlo En todos los reinos Que vamos a visitar Después a lo largo De esta aventura Que son Son la moneda local Y que podemos comprar Con la moneda local Que bueno que preguntan Souvenirs Básicamente Pero o sea Lo que me impresiona De estos juegos Así De Mario Y todo lo demás En general Es como Nos obsesionamos Por conseguir Cosas virtuales O sea Es Es increíble Pero ahí está Nuestra primera Energía luna Para Comper Change Jump Ahí está Ahora vean Son solo 5 No se preocupen Son poquitas Multiluna Sobre la catarata Ahí está La mamá De los Brutals No se si es la mamá La suegra O que Pero Hey Conseguiste una energía luna Básicamente Son pura energía condensada Y pueden activar naves Y un montón de cosas ¿Las conocías? No En mis tiempos Conseguíamos estrellas Conseguíamos soles Después conseguimos Otra vez estrellas Con Super Mario Galaxy Ahora Según Me acuerdo Aquí abajo Hay más Sí Hay más monedas Ahí Pero quería aventar Acá Aquí abajo Hay un buen De cosas ocultas Sí mira Ahí hay otra Ay la corriente Voy a tratar De usar Mi buena memoria Que me funciona A veces Para recordar Donde estaban Las Las lunas Y las monedas locales En cada uno De los reinos Pero Según No se me acuerdo Aquí creo que no hay nada Más así Escondido por aquí Creo Ok Aquí hay más Y luego acá De este lado De este Ahí Ok Falta todavía Au Cayó Falta ese Pequeño bloque De ahí Ok No tenía nada Ah pero aquí Sí aquí hay más Paseña Qué bueno Son 50 Aquí en el reino De las cataratas Pero En los reinos Que siguen Son como 100 En otros son 75 Creo Aquí está lo que necesitamos Ah ahí está Es la nave Que estamos buscando Uff Me la imaginaba En mejor estado Ah no Solo es un modelo antiguo Seguro que vuela sin problemas Vamos a ver si arranca Lánzame al globo Ahí está Uff Necesita más Eh no arranca Seguro que le hace falta energía Me pregunto si podremos encontrar Unas cuantas energilonas Más por aquí Claro que podemos Pero por supuesto Que podemos Lo que recomiendo En Super Mario Odyssey Es Explorar Y explorar O sea Si ves que hay alguna Piedra en el camino Que no te deja ver Más allá Pues Investiga Porque hay Cosas ocultas En todas partes aquí Mira Según yo Ahí en esa pared Allá atrás Hay una Hay una luna A ver Ayúdame Porja Yep Jump contra las rocas Ok Oh ¿Pero qué es eso Allá arriba? Se ve interesante Está dormido Está dormido, con cuidado Con cuidado ¡Despierta! ¡Somos un dinosaurio! O sea, aplástalos, aplástalos a todos ¡Ah! Dame esas monedas ¡Oh, sí! Aplástalos a él también ¡Ah! Agarra esas monedas también ¡Eso es! ¡Ah! ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos! ¡Wow! Se me olvidó que ahí hay un trampolín ¡Corre! ¡Corre T-Rex! ¡Corre! No te caigas al agua ¡Ah, rayos! No, pues ya, valioso Ok, pero eso es lo que Con lo que anunciaron, me acuerdo Super Mario Odyssey Que salía un Un T-Rex así Todo tranquilito En la Aquí en el reino de las cataratas Y de repente volteaban para arriba Y tenía Capi en la cabeza Entonces ahí todos se quedaron así como ¡Wow! Un Dinosaurio Ahora por lo que me acuerdo Me faltó romper un bloque por allá Entonces vamos a regresar con Rexy Ok, después de una vez De este lado ¡Rar, rar, rar! Ah, ok, no nos faltó este Ahí tampoco Maldito había matado Muérete otra vez Bueno, ya ¡Ah, no, 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 no Falta de este lado Tengo que destruir esto ¿Puedo pasar? ¡Estás muy cabezón, Rexy! No, no llego Bueno, pero creo que no importa Todo Así Ahí está Treinta monedas Not bad Ahora esta es una de mis cosas favoritas de Super Mario Odyssey Vean Podemos jugar así ¡Ey! Nos volvimos planos y medio cuadrados Sí, Capi, bienvenido a mis orígenes Así Ahí Ahora Por acá Ajá ¡Yey! Y además la musiquita se vuelve de 8 bits Eso me encanta Tenemos que ir para arriba Ahí está A ver, sube Ah, mira, aquí hay otro corazón de estos Para que nos den monedas gratis No os voy a decir que no Aquí no hay nada Toma No hay nada por aquí, ¿verdad? Creo que no Bueno, ya vamos con nuestro Energiluna ¡Señora! ¡Señora! ¿Cómo pretendes reparar una aeronave Que es prácticamente chatarra Ni hablar No pienso darles ninguna de mis queridas Energilunas Por eso, Mequetrefe Ah, no, para eso Lo único que planeo hacer con ustedes Es servirlos de merienda para mi adorado Chump Estoy hablando como Señora Con crisis de mediana edad y ok Pero bueno, aquí hay que quitarle a Hay que capturar a su Chump Esto es abuso, ¿eh? Vean, vean lo que vamos a hacer ¡Suelta! ¡Pum! ¡En la cara! ¡No manches! Bueno, a ver, señora Me lo presta otra vez Ahí no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Venga, señora Nos quiere dar una nalgada Nos quiere dar una nalgada a la señora ¡Pum! ¡No manches! ¡Uy, Dios mío! Ya se enojó Ya se enojó la doña, ¿eh? Ya se enojó A ver, a ver, a ver Ya se puso de color ¡Ah! ¡Ah! Luego ¡Pum! ¡No manches! ¡Oh, Dios mío! ¡Pum! ¡Eso es! ¿Se acuerdan de las estrellotas de Super Mario Galaxy? Aquí son multilunas ¡Pum! 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 Ok, lo logramos Y ahora tenemos una multiluna Contiene el equivalente al poder de 3 energilunas Seguro que con esto hacemos que la nave arranque No lo dudes Vamos a ver si conseguimos que funcione Lánzame al globo Vuela Pero dale, ahí está Eso es La nave Odis se ha arrancado Nice Ahora podemos ir a otro reino Ahora tenemos que seguir a Bowser Ah, vamos a ir al del desierto Bueno, al de las arenas Genial Ya es la nave Solo selecciono abrirle las arenas de primera Nos pondremos en marcha No, pero todavía no Espérate, espérate Capi Espérate Vea eso que hay ahí arriba Y además nos faltan 20 monedas Que honestamente no me acuerdo dónde están Encima del precipicio Ah, mira, aquí hay otro checkpoint Ay, Dios mío ¡Rápido! Ahí está Eso es Me lleva la corriente Me lleva Me lleva, me lleva Ah, auxilio Ok De ahí hay otra Andaba ahí sentada Y Capi ya se quería ir Chale Digo, entiendo que tu carnala está allá Pero espérate Esto nos va a dar más potencia Para viajar hacia allá Luego ese Toad El azul Va a aparecer después de conseguir La multiluna principal En cada reino Y nos va a Si le pagamos ¿Qué? 30 No, 50 monedas Nos va a dar una Una pista De dónde está Dónde está otro energiluna De ahí un gatito Mario Ahora aquí es donde aparece la tienda No sé por qué no está Ahora Uy, se me caí Estoy buscando las otras Monedas locales Ahorita nos vamos Ya tomamos Esto va a ser el Nada vamos a hacer El reino sombrero El prólogo Y el reino de las cataratas En este video El reino de las arenas Vendrá en el que sigue Ah, también este lorito Mira ¿Cuál es el secreto que buscas? Oh, yo lo conozco Oh, sí No puedo decirte dónde está Pero te daré una pista Tesoro en la base de la catarata Está bien escondida Y no se asoma ni de día Ve y encuéntrala Piopi O algo así Debajo de la catarata No, díjame Ahí había otras monedas Por allá Mine Esos Por aquí no hay, ¿verdad? Ya no hay nada Por aquí Así en las orillas Ya que hay otra nave Está No manches Ya está Super oxidada Wow Mía, 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 mía Eso No, no Nunca ponen Unas monedas Tan cerca de otras Ah, pero ahí hay algo Muy interesante Ajá Gumbitas 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 Ajá Así es Muéranse todos No alcanzo a ver No alcanzo a ver Pero ahí arriba hay algo Ok, nada más monedas extras Ya nos salimos de ahí Estoy buscando las monedas locales Ya les dije Estoy Aparte de que aquí al final hay una energiluna Ay, Dios No Creo Oye, es que hay tantas cosas en este juego Que no logro acordarme de nada Ok, no es por aquí ¿Cómo se llega para allá? Hay un pasadizo secreto Ya lo vi Ok, acá arriba no hay Ah, sí Ahí hay algo Ok, ok Tenemos que Tenemos que hacerlo bien Ah, ahí está Uf Ajá Lo sabía Y luego nos lleva aquí a la luna Pasando las plataformas del abismo En este tipo de mini niveles Hay Usualmente hay dos Mira, ahí está la otra Usualmente hay dos energilunas Es lo que les decía Cómo llegar a esa es la cuestión ahora Y cómo llegar a esa de ahí atrás Es difícil Es difícil ¿Por aquí? No, por aquí nos Ah, no Es por aquí abajo Ya Así Y yo, y yo Todo perdido, chale Ah, ya Ok Ayúdame, ¿no? Rompe eso de ahí abajo Vales chorros Nunca cambies Me persigue, me persigue, me persigue Pasaje oculto en el abismo Es lo que les decía Usualmente aquí hay dos Ah, mira, sí, llego hasta acá Usualmente hay dos Hay dos lunas En este tipo de De niveles secretos Bueno, no son secretos, ¿verdad? Pero Busquen bien Porque usualmente hay dos Y acabamos con esto Nada más encontramos 37 Faltan 13 Y honestamente no me acuerdo bien Dónde están Pero bueno Se hizo lo que se pudo Se asomaron Ajá Ahí está Faltan 10 Nada más Entonces Aquí hay otro tubo Vamos Ah Cierto Este nivel Aquí necesitas una puntería Muy buena Hay que meter al chain chump Allá A ese círculo Y después se va haciendo Más difícil todavía Porque hay que Calcularle bien Dónde le vas a pegar Para destruir tanto Esa piedra Como para atinarle Al bloque Creo que le podemos dar A la piedra No, no alcanzamos A ver chump Pero si le damos Aquí Ve, ahí le dimos Hacia O sea Primer Al primer golpe Le dimos ahí Pero yo quiero romper El bloque Porque solamente Hay monedas No, podemos llamar La atención Del chump No Oye Ahí está Ah Ok No, no hay monedas Es nada Para que no te estorbe El bloque Entonces Ve Aquí hay dos bloques Bueno Dos chain chumps Le damos a uno Para ese Para ese bloque Sí Aquí es donde se pone Complicado el asunto Y si le damos De lleno Ajá Así era Porque ese líquido Es el veneno Ese que nada más Aunque tenga Ahorita tenemos Seis de vida Mira Pero si lo tocamos Ya valió Buen tino Con el chump cadenas Oh, gracias Luego ve Uno dice Ah, ya me voy Pero aquí hay un pasadizo Y hay otra cosa Extra aquí Es bien tramposo Super Mario Dice lo que les digo No 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 Si le doy de lleno ¿Qué pasa? Entonces Por ahí Eso Dos energías Es lo que les digo En estos Pequeños niveles Hay dos Excelente tino Con el chump cadenas Ah, el otro Era buen tino Con el chump cadenas Este es excelente Oh, gracias Gracias Y bueno Creo que ahora sí Ya acabamos Vamos por acá Hay, hay, hay otras Mira Te digo Están bien escondidas Estas cosas Entonces nada más Falta en siete Así Pero lo que me impresiona Es que la tienda Esta no No haya aparecido No la veo No está, ¿verdad? No, no está Entonces nada Vamos a poner Las energilunas En su lugar Trece Ok, entonces Mira Si abren el mapa Con menos Es como un folletito De donde estamos Así un folletito Durístico Con un mapa Lo que podemos encontrar Y luego si ahí ven abajo Dice Y listas Le pican Y aquí está Son veinticinco lunas En el reino De las cataratas De multiruna Sobre la catarata Son tres Dice ahí Esta es la que nos dijo El periquito Son veinticinco Llevamos once No está mal Luego esto es lo que Ya hemos capturado Hasta ahora Son cincuenta y dos Posibles Y listo de souvenirs Son Cuarenta y tres souvenirs Ok Pues podemos pasar Aquí Mira Se ve muy vacío Van a ver Si estaba súper vacío Pero ese es un buen detalle Mira Te pones aquí Se sienta Y hasta acá Pizale Vamos a acomodarnos Para tomar el té Pero aquí Conforme vayamos Explorando el mundo Y vayamos comprando Cosas van a aparecer Y luego Aquí en el closet Vamos a poder cambiar De atuendo Una vez que los compremos Ahorita no hemos comprado nada Entonces Pues no aparece nada ¿Verdad? Pero bueno Eso va a ser todo Por este video Si te gustó Por favor Dale like Favoritos Suscríbete Y dale a la campana Para que te llegue una notificación Siempre que sube algo aquí Immortal Games Tenemos mucho que ofrecer aquí Así que no te lo quieres perder Una vez más Gracias por ver Esto es Immortal Games Yo soy Immortal Abdi Cuídense Ciao Adiós 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 ¡Gracias!